Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Señor Jesús, te damos gracias por un día más de vida. Una semana más, Señor, que vamos a empezar. Gracias Jesús por nuestra familia, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres. Gracias Jesús por el don de la vida. Gracias Jesús por el trabajo, los alimentos, un lugar donde vivir. Te pedimos por todos aquellos que no tienen todas esas cosas. Gracias Señor porque tenemos dos manos, dos pies, dos ojos, dos oídos. Cuando hay muchos que no tienen, no lo tienen. Hoy te queremos pedir Señor por todos los enfermos. Por todos esos que no tienen esa salud que muchas veces no valoramos. Por todos esos, Señor, que están sufriendo de alguna manera el dolor físico, el dolor del cuerpo. Señor, te pedimos que tengas compasión y misericordia de los enfermos. Que les des tu paz, fortaleza. Ayúdolos, Señor, que a veces, tal vez piensan que no van a salir de allí. Levante y rescata a todos los enfermos, mi Señor, dale esa esperanza de que tú los vas a ayudar. De que tú los estás, tal vez, purificando de algo. Y que todo va a estar bien y que todo saldrá de acuerdo a tu voluntad. Carpintero, soy un pedazo de madera que rueda para donde quiera sin encontrar su lugar. Muchas veces, la lluvia me moja, el sol me requema. Y me empiezo a quebrar, yo he escuchado que tú puedes transformar pedazos que ya no sirven. Que tú los puedes arreglar, carpintero. En tus manos estoy, córtame si quieres, haz algo bueno de mí. Sé que me va a doler, será muy difícil para mí. Dejar de ser un trozo, hacer una mesa para ti. Ven y tócame. Empieza a trabajar. Tú sabes lo que me falta y lo que tienes que quitar. Carpintero, transfórmame. Tome este pedazo de madera y hazlo a tu manera. Carpintero, no me dejes empolvar. Púlame hasta llorar, que en tu gracia quiero estar. Soy un trozo, muy difícil de cortar. Pero tus manos todo pueden. Empieza a trabajar. Carpintero, dale forma a este corazón. Carpintero, soy un pedazo de madera muy duro. Entra con tus serruchos, Señor. Entra con tu martillo. Entra con tus clavos en mi corazón. Y haz algo bueno de mí. Porque soy duro, Señor. Porque soy de madera dura. Por el pecado, por el pecado. Por todas las cosas malas que he hecho. Por todo el tiempo que me he alejado de ti. Por lo rebelde que soy a veces, Señor. Lo imprudente. Lo pecador. Pero hoy tú, Señor, me levantas. Y me dices, te amo. Te quiero. Te acepto como eres. Pero yo te moldearé. Yo te lijaré. Yo haré algo bueno de ti. Un mueble, una mesa, una silla, algo que se puede usar para el bien de los demás. Señor, a veces cuando tu serrucho entra en nuestra vida, no nos gusta, nos duele. Pero tú estás haciendo algo bueno allí. Señor, hoy. Obra en nosotros, Señor. Y me uno hoy. Con todos los enfermos, Señor. Con esta garganta que no anda al 100%. Me uno hoy con todos los enfermos, Señor. Me cuento uno de ellos también. Aunque no es nada esto. Para lo que otros están experimentando. Cáncer. Enfermedades en realidad dolorosas. Enfermedades en realidad que hay muchos enfermos que están entre la vida y la muerte. Hay muchos, Señor, enfermos que en este momento están. Están, Señor, en una situación muy delicada. Por eso te pedimos hoy, Señor. Nos unimos los que no estamos tan enfermos. Nos unimos en oración por los que sí están enfermos. Los que están más graves. Los que pasan dolores tremendos todos los días. Los que están en este momento en una sala de espera de emergencias. Los que están en este momento en un cuarto de hospital. Esperando los resultados, tal vez, de algunos exámenes de sangre. Esperando lo que el doctor les va a decir. Te pedimos por todos los enfermos, Señor. También por todos aquellos enfermos que están, tal vez, en una cama, por años, en sus casas. Y que nadie sabe, tal vez nadie los conoce. Que hay un enfermo en esa casa. Todos aquellos, Señor, enfermos que ya no pueden mover sus manos, sus pies. Y que les tienen que dar de comer. Que les tienen que cambiar. Limpiarlos de sus necesidades. Bañar. Ellos sufren pacientemente, Señor. Toman su cruz de todos los días. Y ponen su esperanza en ti. Ten piedad de ellos, mi Señor. Sánalos, bendícelos y ayúdalos. Carpintero. Transformame. Toma este pedazo de madera. Y hazlo a tu manera. Carpintero. No me dejes empolvar. No me dejes empolvar. Púleme hasta llorar. Que en tu gracia quiero estar. Soy un trozo. Carpintero. Muy difícil de cortar. Pero tus manos todo pueden. Empieza a trabajar. Carpintero. Dale forma a este corazón. Termina tu obra. Termina tu obra. Por tu amor. Por tu amor. Por tu amor. Mi Señor Jesús. Señor, y para finalizar esta oración, te quiero pedir, Señor, por todos los enfermos de la garganta, por todos los enfermos de COVID, por todos los enfermos de los pulmones, por todos los enfermos de la gripe, con el flu, influenza, por todos los enfermos de problemas respiratorios. Ten piedad y misericordia de ellos, Señor. Apiédate de ellos, ten compasión y misericordia de tus hijos, los enfermos, Señor. Y a ti sé la gloria y la honra por siempre, mi Jesús, mi amado Señor. Amén.